Bueno, hemos presentado dos minutas, una que compete un pedido de informe con respecto a la paralización de la obra de pavimento con el crédito del Promudi, que pasa que hace más de dos meses que no se sigue con esa obra. Y después presentamos una minuta para el arreglo de calles, la intercesión de Lisandro de la Torre y Castellano, que la verdad que más que pozos son cráteres ya de lo grande que están y el abandono que tienen esas calles, aún que es una zona muy transitada, ya que está el Fonabi Norte y muchos chicos vienen de la escuela, así que pedimos que se arregle eso rápido. Y con respecto al proyecto de pavimento, ¿tienen algún informe ustedes de cuántas cuadras faltan de este programa de Promudi? Creo que son una o dos cuadras. Creo que son dos cuadras. Sí, dos cuadras creo que son, que pasa que no se sigue con esa obra. Y si vemos las máquinas que están trabajando en otros lados. Con respecto a un tema que usted planteó esta noche acá, la posibilidad de traer un campamento sanitario, digo bien, ¿de qué se trata? Sí, bueno, pedí autorización al cuerpo, ya que si se puede venir con este campamento sanitario, va a ser organizado por el Consejo de Liberantes, nosotros. Es un campamento sanitario que vienen 120 médicos recibidos de la Universidad Nacional de Rosario para hacer un relevamiento de causales de muerte, enfermedades crónicas y demás, que eso nos va a servir para futuro realizar políticas de salud acá en Armstrong. Se ha hecho en otras ciudades, en otros pueblos y ha sido muy beneficioso. Así que bueno, tengo la posibilidad de poder gestionarlo, así que espero que tengamos suerte y lo pueda traer acá a Armstrong. ¿De qué manera y con qué gente está realizando la gestión? Bueno, directamente con la Universidad Nacional de Rosario, es la gestión que estoy realizando. Así que bueno, vamos a entrar en un... una vez que yo diagrame todo lo que es Armstrong, después vamos a entrar en un... digamos, en una evaluación que hace la facultad y va a destinar uno de todos los que vamos a proponer el proyecto, vamos a entrar para que podamos ser, digamos, no sorteados, pero si no elegidos por la universidad, para que podamos traer este campamento sanitario que, como decía antes, ha sido... yo he estado en contacto con otras ciudades y pueblos que lo han hecho y ha sido muy muy bueno para poder proyectar políticas de salud a largo plazo, ¿no es cierto?